Voy a hacer una mención especial a mi esposo José Antonio, que me acompañó siempre. Y para terminar, quiero agradecer a mis hijos, Marita. Y en eso me he convertido, ni más ni menos, en una mujer que ayuda a otras mujeres y que recibe el afecto, el cariño y la amistad, mucho más de lo que yo hubiera esperado. Las galardonadas, junto a María Adela y Soraya, fundaron en el año 2000 el primer centro integral para la mujer. A día de hoy es todo un éxito a falta de tener un lugar más espacioso para poder trabajar mejor. Un proyecto que tenía mucho de ilusión y poco de experiencia previa. No teníamos ni un duro. Nos apoyan y nos dan un espacio para que metamos a nuestras mujeres. Me voy a quitar la gafa porque esto no está puesto aquí. Para el grupo de apoyo a la lactancia materna que tenemos, que somos ya casi 100 mujeres, que no tenemos sitio donde meternos, formados y fundados por mujeres y para mujeres. Sandra, la hija de Loli, ha sido la encargada de recoger el premio en lugar de su madre, que no ha podido asistir al acto. Pero ha recalcado en su discurso la humanidad que hay que tener para ejercer el trabajo de matrona. Un día mujeres sin recurso que venían de Marruecos. Recuerdo como el administrador me decía, si no está de parto, le das el alta. Tras explorarla le decía, no llega ni a la frontera, el parto es inminente. Al día siguiente llegaba y preguntaba, la señora no ha parido, vaya matrona, mal empezamos. Él se preocupaba por la estancia y yo por la mujer y el niño. Con la cabeza bien alta y orgullosos del trabajo realizado, se han querido despedir, dando un consejo a todos los asistentes. Por la salud integral de la mujer, levantemos el rostro y sigamos adelante con más dedicación que nunca. Jubilada hace poco más de un año, me siento orgullosa del deber cumplido. Y pongan una matrona en su vida. Gracias. Aplausos.